de todo porque aquí el único que gana y todo el cayeron y lo puso todos los empeños hay que dar las gracias primero segundo tercero y lo más raro a darle pez de aquí porque tampoco no es que no sean todos los pelados y no lo que te va a tomar ya sin presentes la organización y vamos a ver si señor mañana ya estarán por aquí en el coliseo del pueblo con sus calles a seguir dando pero los dominicanos dicen ellos ya que todo lo que tenga de bueno mañana es la premiación se llevaron el primero el segundo muchas felicidades